Hola que tal amigos, les saluda su servidor Edwin Escobar, este día nos fuimos nuevamente al parque botánico de la ciudad de Acajutla para llevarle a usted un ensayo más de Tiburones Music Band da la casualidad que hoy que llegamos tenían ensayo general logramos entrevistar parte de las cachipurristas de nuevo ingreso las cachipurristas que nos hacían falta entrevistar y también parte de los jóvenes que forman Tiburones Music Band así que informarle que tienen una agenda bastante saturada este domingo se están preparando para visitar Olocuilta, la tierra de las pupusas y escuchamos por ahí que desde este sábado en adelante hasta el mes de enero tienen saturada su agenda disfruta el video de principio a fin, no me queda más que decirles bienvenidos a una aventura más saludos a los fans de México, a los seguidores que tenemos de Argentina, de Perú de Estados Unidos, de todo El Salvador y si tenemos seguidores de Europa saludos en especial para cada uno de ustedes también muy bonito proyecto que lo felicitamos a los grandes porque gracias a ustedes a Cajutla se escucha por todo el mundo ok, bueno gracias, gracias por la invitación de estar ante tus cámaras y tu muy bonito canal fíjate que mi nombre es Mario Villalta yo soy el encargado director de la banda municipal de Acautla de Tiburones como de Pilarmónica Municipal junto al equipo de trabajo que he comprendido por maestros muy talentosos es un apoyo constante para todos pues estamos aquí al frente del proyecto de la banda tiburones quedaste que la banda tiburones nace en el año 2021 bajo una iniciativa del alcalde municipal de Benjamín Hernando de apoyo a la juventud con un proyecto que nosotros veníamos contemplando desde el año 2016 2017 ahí apostándole y pues ahí verdad, haciendo gestión con los diferentes alcaldes que estaban en ese momento y pues nos cedió hace el momento de este gobierno municipal que decidió apoyar a los jóvenes y pues así estamos el proyecto lo conforman jóvenes de diferentes edades desde los más pequeños que tenemos por acá de 8 o 9 años 7 de hecho, hasta mayores pero no hay un límite de edad tanto para entrar como para estar dentro en general verdad, nada más es que ame la música y que nos acompañe en los diferentes eventos y pues nosotros estamos por acá siempre apoyando si usted desea dar información acerca de cómo entrar a la banda pues es una banda abierta nosotros no excluimos a nadie quien se quiera integrar pues es bienvenido y pues lo más importante es que tenga como lo mencioné anteriormente amor a la música y si usted no puede tocar el instrumento pero desea aprender también nosotros promocionamos el programa de San Diego donde le enseñamos a las personas a tocar el instrumento desde cero ya sea por ejemplo ¿qué te puedo mencionar? saxofón, trompeta, clarinete guitarra, piano y diferentes instrumentos por los cuales pues en un futuro cercano la idea es que se integren tanto a la filarmónica como a la banda a cualquiera de ambos o a los dos al mismo tiempo que también es provechoso tanto como para ellos como para nosotros y pues a Cajutla en general verdad que están siendo representados no nosotros sino por ellos por esos jóvenes que ustedes ven ahí en los videos tocando hola hola mi nombre es estoy preparado tengo 16 años y me traigo a la banda de mi hermano de tiburón de tiburón de tiburón tengo 16 años después de que se me rica bueno seguimos con los amigos que forman parte de tiburón music band por ahí pues maestros que a quienes les guardamos respeto porque déjenme decirle que tienen un talento bastante grande y no se han quedado con él han compartido con toda la juventud de niños de la ciudad de Cajutla y no sé si pues tienen gente de fuera de la ciudad así que vamos a dejar para que se presente y nos hable un poquito de cómo se pueden contactar buenas noches Rusty buenas noches amigos mi nombre es Luis Hernández y soy parte del equipo de maestros de la banda municipal tiburón tiburón y del equipo de maestros también de la filarmónica municipal este mi rol dentro de la banda es estoy a cargo de la percusión de los saxofones de de lo que es también las tubas entonces en la filarmónica también estoy a cargo de lo que es bajo piano y también estoy a cargo de lo que es toda la percusión menor en general cuando dije percusión me refiero a toda la percusión menor y mayor así que para contactos ¿cómo lo pueden realizar? si usted desea que nosotros seamos parte de sus festividades patronales o de cualquier otro evento pues ahí vamos a estar dejando los contactos en pantalla el proceso para para solicitar la banda es ya sea mandando una carta solicitando la banda directamente a nosotros en los contactos ahí va a quedar el contacto del director que ya habló ante ustedes y también se puede hacer directamente al despacho del alcalde de la alcaldía de Acajutla entonces así sería la forma de contactarnos a nosotros hola hola de la alcaldía de Acajutla oiga de la alcaldía de Acajutla de la alcaldía de Acajutla tengo dos años de permanecer en el grupo estudio tercero año de bachillerato tengo 18 años y también la alcaldía de Acajutla de la alcaldía de Acajutla de la alcaldía de Acajutla de la alcaldía de Acajutla hola hola mi nombre es Keila soy integrante del grupo de cachuforristas de Tiburones Music Band 2023 tengo 15 años de edad y estudio en Centro Escolar Cantamento Brasil mi nombre es Jacqueline Martínez tengo 22 años que fueron parte de los jóvenes que se han detrás de la alcaldía mi nombre es Wendy Edelta mi nombre es Wendy Edelta mi nombre es tengo 25 años de edad y a partir de este momento formo parte de Cachipones de Tiburones Music Band mi nombre es Ricardo Cepeda mi instrumento es el clarinete lo que me llevó a gustar la música pues la música de banda si te ha gustado no te gustan si te gustan si te gustan si te gustan hola mi nombre es Mario Villalta tengo 19 años Soy el primer trompetista de Chiburones Music Bank. Formo parte de este proyecto desde el 2021. ¡Gracias por ver el video! Hola, mi nombre es Elías David, tengo 21 años y soy saxofonista de la banda Chiburones Music Bank de Acaputla desde el 2021. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!